Ya, lo digo de corazón, mi mamá no me dio leche, me alimentaba con sona y con sona Me preocupa esto hoy, con lo que se escucha, mi casita, mi cintura, yo no cojo mucho Mientras exista un hermano, que le guste la sazón, mientras exista un cubano, no se va a morir el sol Ya, lo digo de corazón, mi casita, mi cintura, yo no cojo mucho Oye, yo quiero cantar, se lo digo de verdad, mientras exista una banda como esta, nunca morirá, nunca morirá